Si nada está de su lado, si siente que lo han obligado, sin derechos y acorralados Lo ha abusado, las autoridades lo llenaron de falsas morales Si siente que está abandonado, no tiene salud o está amenazado Entonces, yo no sé qué están esperando, latino, campesino, ni negro, los niños, nativo, ustedes, autentes, desterrados Háganse sentir, y mi gente que está allá abajo seguramente sin trabajo Que no sabe ni qué hacer para tener de comer Si siente maltrato, ignorado, obligado, sin, por un problema de otros, usted ha sido el tratado Entonces, yo no sé qué están esperando, latino, campesino, ni negro, los niños, nativo, ustedes, ausentes, desterrados Háganse sentir Si se dio cuenta que el problema no se arreglaba con la guerra Que el bueno no es tan bueno y que el malo es un humano Que los más están en medio de los menos que ha matado Si se dio cuenta que el problema no se arreglaba con la guerra Que el bueno no es tan bueno y que el malo es un humano Que los más están en medio de los menos que ha matado Latino, campesino, mi negro, los niños, nativo, ustedes, autentes, mujeres, amerindio, campesino, mi gente, presente, mis viejos, mujeres, los que aman Hagan sentir Desterrados, háganse sentir Desterrados, háganse sentir Desterrados, háganse sentir Gracias por ver el video.